¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cierto? Otra vez, el glóbulo, la forma de distribución del ámbito, no es la de una esfera, aunque parece que fuera una esfera, pero vamos a esferizarlo. Ahí está. Para que se haga simétrico. Ahí está. Ojo. Hacia los lados. Para que se comparen bien los dos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno y dos? Además de un poquito la forma. Este tiene más aire que este. ¿Cuál, aplicando fuerza externa, se modifica más fácilmente? ¿O sobre cuál se realiza más fácilmente el trabajo? ¿O más trabajo? Estoy tratando de aplicar la misma fuerza sobre cada globo. Y vemos que se modifica mucho más este. ¿Correcto? Quiere decir que lo que está adentro, obedeciendo a la tercera ley de Newton, está ejerciendo una fuerza igual, en sentido opuesto, hacia afuera del globo, vamos a decir. Pero hay un problema al tratar de entender esas fuerzas que van de adentro hacia afuera por la cimentera de este globo. Por el derecho de los dos globos. ¿Qué sucede, y para eso hay un clavito, si yo dejo salir el aire de este globo? Lo voy a hacer de acá. A ver si es. Así, a ver si está. ¿Hacia dónde volaban los pedazos? ¿Hacia dónde se movieron los fragmentos del globo? ¿Alguna de aire? Pues hay uno a mi derecha, hay otro a mi izquierda, y hay otro que si no hubiera estado en mi mano, se hubiera movido hacia abajo. Es decir, quizá hay una derecha que está a la derecha, de hecho está un poco hacia adelante de mí. Entonces, parece que efectivamente los fragmentos tendieron a expandirse en forma radial. Lo que significaría que si dibujó la fuerza de cada partícula de aire, ¿cómo se desplazó? Vamos a poner aquí unas cuantas partículas de aire. Algunas se habrán movido. Más o menos así. Vamos a poner. En magnitudes similares, en direcciones iguales, pero en sentidos opuestos. Por lo cual, esta sin una fuerza, es un vector, que tiene otra fuerza equivalente, pero, equivalente en magnitud, equivalente en dirección, pero en sentido opuesto. ¿Qué sucede cuando estos dos vectores se encuentran así, como en el juego, les iban a tirar la cuerda? Que las fuerzas, la fuerza 1, más la fuerza 2, como son, fuerza 1, fuerza 2, son iguales, pero tienen sentidos opuestos, esto le va a dar una resultante, de cero. Ojo, esto es una suma vectorial, no una suma aritmética. Si fuera una suma aritmética, f más f, ¿cuánto da? Pues 2f. Esto es una suma aritmética. Esto, por estas flechitas arriba, son, o es una suma, vectorial. ¿Por qué depende del sentido del vector? Aquí es muy simple, porque es colineal. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo quisiera ver cómo se comportaron esta fuerza, o este vector, vamos a decir, 3, y este vector, 4? ¿Cómo le hago? ¿O qué tengo que hacer? ¿O qué puedo hacer? Incluso para saber por qué está ese fragmento del globo allá, un poco a la derecha, y hacia enfrente de mí, y el otro está hacia mi izquierda. ¿Hacia dónde se habrá ido el aire que salió, vamos a decir, proporcionalmente a esos fragmentos del átice? Imaginemos que este es un fragmento del átice, aquí quedó, y aquí quedó el otro fragmento del átice, fueron impulsados por estas fuerzas. Hay aquí una fuerza neta. Hay un vector resultante. ¿Cuál puedo determinar sumando los vectores considerando el ángulo? Hay varios métodos. Los más comúnmente usados son si este se mueve para acá, y se mueve para allá, es como si se moviera de aquí para allá, y aquí para acá. se ha formado una figura que, ¿cómo se llama la geometría? Es un paralelogramo. Entonces, este método geométrico para determinar vectores resultantes, que son vectores resultantes, en este caso, un vector fuerza, se conoce como el método del paralelogramo. Y es fácil y muy útil cuando tenemos, por ejemplo, pares de fuerzas. Para definir dos fuerzas que tienen diferentes direcciones y sentidos, incluso pueden tener diferentes magnitudes, y esta resultante nos va a dar, o es la magnitud de esta flecha, nos va a dar la magnitud del vector. En este caso, por ejemplo, del vector fuerza. finalmente el aire que impulsó esos dos fragmentos de látex salió con una fuerza neta hacia allá, la cual podría, si hubiera medido, detallina. Bien. Este incluso, este método se puede utilizar incluso para determinar, por ejemplo, habíamos puesto el, mencionaba el ejemplo de la molécula de agua, H-Losov. Bien. el cual, los estudios de cristalografía nos demuestran que estos dos, tres átomos están unidos no así. No, la molécula de agua no tiene esa forma. H. La molécula de agua ¿qué forma tiene? ¿Qué? ¿Alguien diría así? Es una forma, una molécula de agua. Bueno, hay un pequeño detalle. En el caso del oxígeno, sí, tenemos, los orbitales tienen esta forma, pero hay dos orbitales que no pueden formar enlace por su configuración electrónica. Recuerden, recursos físicos, no químicos. Entonces, rescaten sus apuntes de química, si ya la llevaron, si no, entonces, pregunten a los profesores se están llevando. Habría dos enlaces ocupados y por lo tanto, nada más puede formar dos enlaces con átomos como pueden ser los hidrógenos. El núcleo de oxígeno estaría en el centro. Por lo tanto, este sería el ángulo déjenme ver si saben que se pasa en la mano. Este sería el átomo de oxígeno estaría en medio del... ¿Cómo le llaman esto? Me da uno de triangulito. Cualquiera que lo pide así debe regresar a la primaria. Porque no pasó de la que me metí a plano. Es más, a segundo de primaria porque ya empezó de primaria a ver, me daría con sus figuraciones. Con sus cuerpos geométricos. Esto es un cuerpo. Entonces, ¿qué forma tiene? Tiene cuatro caras. Una, dos. Y dice, no tiene más caras, tiene dos caras. Aquí tiene una cara y acá tiene otra cara. Espero que no me cobran el ángulo. Mejor se los cobro yo. Tome esto. Tiene cuatro caras geométricas. Una, dos, tres y cuatro. Como es un cuerpo que tiene cuatro caras, ¿cómo se llama este cuerpo? Es un tetraedro. ¿Cómo se llama este empaque? El tetraedro. El tetraedro. Voy a hacer el tetraedro porque es un tetraedro. Ya también le llaman tetraedro. ¿El tetraedro? ¿El tetraedro cuántas caras tiene? El tetraedro, en el que ven también juguitos y leche y... ¿Cuántas caras tiene? Nos están viendo la cara. Tiene seis caras. Entonces no sería un tetraedro, tendría que ser un hexabric. Es que los ingenieros industriales le probaron nuestra metría también. Sobornaron a la maestra en teseo de primaria. Ok. Pero lo pide la gente como de triangulito porque es la forma de cada cara. En este tetraedro medio regular de aquí para que pegue y toma un poco de forma diferente el átomo de oxígeno estaría en el centro. Entonces, ¿cuál es la posición de los ángulos del enlace del oxígeno con los hidrógenos? Uno aquí, fíjense cómo. Y otro acá. Y este ángulo es decir, está el oxígeno aquí un hidrógeno hacia allá, otro hidrógeno hacia acá y este ángulo mide 109.5 grados. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Hay aquí una fuerza. Hay un jalón. Este oxígeno es más electronegativo que este hidrógeno. Por lo tanto, hay aquí otra fuerza u otro jalón. Si son jalones, ¿qué son? Fuerzas. Entonces, tengo una fuerza que apunta hacia allá, tiene esta dirección y sentido. Esta fuerza tiene esta dirección y sentido en un ángulo de 109.5 grados. A estas fuerzas, por cierto, en química les llamamos momentos dipolares. porque el oxígeno tiene los electrones del enlace más que el hidrógeno, al hidrógeno le faltan electrones proporcionalmente. Entonces, tiene nada más su protón. Por lo tanto, se manifiesta, vamos a ver, la electricidad es la carga eléctrica positiva del hidrógeno. Decimos en química hay una energía de carga positiva aquí y una energía de carga negativa acá, y una energía de carga positiva aquí y negativa acá. Entonces, estos momentos dipolares que representamos con la letra mu, con una flechita arriba ¿por qué? Porque es un vector. ¿Bien? Son fuerzas. ¿Cómo puedo calcular el momento dipolar neto de la molécula de agua y por eso es polar? Con el método del paralelogramo. Y este sería el momento dipolar neto de la molécula de la VH2O. Este. Esta razón. Entonces, hasta para eso me sirve. Ahora, el método del paralelogramo es muy útil para cuando tenemos pares de fuerzas. El problema es que no siempre tenemos pares de fuerzas. Y es ahí uno de los problemas de la evaluación. El vehículo que va cambiando de posición, vemos que cambia la velocidad, cambia la posición porque cambia la medición en el odómetro, que mide la distancia recorrida. Y además tenemos la brújulita que nos está diciendo hacia dónde se está orientando el vehículo, hacia dónde va. ¿Correcto? Entonces, imaginemos que ese vehículo empezó aquí su camino y luego recorrió este. Y luego recorrió este. Y luego recorrió este. ¿Cuál fue su recorrido dentro? a ese vehículo les falta un dato para resolver ese problema. Tienen la velocidad, tienen la distancia, tienen la velocidad, ojo, velocidad, por lo tanto es un vector. ¿Qué les falta? O sea, si tienen la velocidad, tienen la distancia, el cambio de posición pueden calcular la aceleración, la masa, 1200 kilogramos. Apúntenme. Ahora, porque lo que necesitamos aquí calcular es la fuerza con la que se está moviendo el vehículo. ¿Con qué fuerza se está moviendo? ¿Cuál fue la fuerza neta del movimiento del vehículo? Es esta fuerza más esta fuerza más esta fuerza y aquí tenemos una fuerza neta. Aquí lo que aplico es el método de paralelo. El método de paralelo. El método de polígono. ¿Por qué? ¿Qué tengo yo aquí? Uno, dos, tres, bueno, fueron cuatro para la astrópolis y hacer una fuerza para allá, otra fuerza para acá, otra para acá, otra para acá y esta sería la neta. Es la neta del planeta. Es un polígono. Esto, por ejemplo, se puede aplicar cuando hay objetos que se desplazan en medios que tienen, a su vez, fuerzas que se están ejerciendo sobre esos cuerpos. Por ejemplo, un ejemplo muy típico de curso de secundaria. Está un nadador a la orilla de un río y se va a lanzar a cruzar el río. El agua del río corre a una velocidad de 20 kilómetros por hora. El nadador olímpico puede nadar a 8 kilómetros por hora. ¿En qué posición del otro lado del río va a salir el nado? Este sería un problema sencillo. Sería la fuerza de la corriente del río y la fuerza con la que nada el nadador. Finalmente, el nadador no va a nadar así. Como al camarón que se durmió, se lo lleva la corriente, pero, ¿dónde va a terminar el camarón o el nadador? Dependerá de la magnitud de las fuerzas y cómo se van ejerciendo. Por cierto, en los ríos ya de veras no solamente está la fuerza de la corriente que aparentemente desde arriba vemos que llega al río, sino que debido a la regularidad del lecho en esos cuerpos de agua, se presentan efectos en el movimiento de la masa de agua. Y entonces, a veces, podemos medir la velocidad de la masa de agua que pone en la superficie. Y nos va a dar un valor. Y si medimos por debajo a una distancia, a diferentes distancias, de hecho, la velocidad con la que corre el agua más abajo puede estar corriendo velocidades diferentes, mayores o menores. Depende de la forma de la topografía del lecho de los líquidos. Porque los líquidos no son masas como los sólidos, masas homogéneas. De hecho, son masas heterogéneas que eso provoca que sus componentes como si fueran partículas pequeñas individuales se desplazan finalmente de maneras distintas. A eso se le llama turbulencia. Y esos fenómenos de turbulencia son interesantes. Podemos finalmente virtualizar el flujo de la fuerza de el aire. Fíjense, a veces sale esto. Y a veces sale, a veces no. Está como lo que no salió de la manzana. Dice que no había papas. Vamos a ver. Aquí está. Intenté vectorializar el aire. Ahí. Aquí tú le envas la mano. ¡Ah! Ahí tiene algo más consoportante que mi clavo. Un cúter, por ejemplo. ¿Hacia dónde se movió? Hacia la derecha de ustedes. No se movió ni hacia el frente o hacia atrás y tampoco hacia mí. ¿Bien? Porque forcé por la geometría del sistema la distribución del aire de adentro del globo que saliera por esta posición en esta dirección y en ese sentido. Entonces, en el sentido hacia la izquierda de ustedes se desplazó el aire y obediciendo a la tercera ley de Newton el cilindro se desplazó hacia la derecha de la derecha. Entonces, hemos confirmado una vez más que Newton tiene la razón. Si no le reclamamos, ¿no? Hazte presente. Ok. Ahora, vimos entonces la conservación del movimiento en el caso de los óridos, en el caso de las pelotas con el martillo y las dos pelotas. y las dos pelotas. ¡Gracias!